Amor a Dios No se puede continuar La magia se perdió Y ahora tengo que marchar Será mejor Seguir en nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana Y el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Volveré Que retorne a su mirar Verás que pronto volveré Y me quedaré Con esa paz Que siempre, siempre tú me das Que tú me das No sufras más Quizás Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Y volveré Como un ave que retorna A su mirar Verás que pronto volveré Y me quedaré Por esa paz Que tú me das Si me dices ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que no? Yo a mis Mexicano Heal up an enchilada Albarrón Albarrón And we're covered with wonder bread We're a weird family We're part of town In Spanish We're weird We're cool In honor of my dear friend Albarrón Insanely talented We're great friends We're great women You know What can I say What can I say